¿Cómo estuvo esta primera noche? Muy bien, muy bien. Muy divertido, nervioso. Yo estaba nerviosa un poco. Pero muy lindo, muy lindo. Todos, incluso los que nos pusieron baja nota, se nota que también hay buena onda, no sé. Yo la pasé muy bien, muy bien. ¿Más nervio la previa o el baile en sí? La previa tenía cierto nervio porque estás pensando en que vas a bailar. Entonces yo me desconcentro mucho. Me divierto más con Marcelo después. Y después, bueno, que ver el sueño también que es muy emotivo. Hay que reponerse después para bailar. Así que, pero estuvo muy bueno. Van a romper con esto, viste, que dijo Ángel, que Pampita dijo esto de la maldición, la que abre la pista. Ay, es que puede ser, viste, que si lo dijeron es porque debe estar la estadística que nunca pasó. Ojalá pase este año. Aparte nos dijeron eso atrás de la pantalla. Se los dijo, recopados. Un colega tuyo también lo dijo. Dijo, chicos, ¿qué pasa con esto? Decimos, no, justo se abre la pantalla con eso, la maldición, algo así. Entramos con la maldición. Bueno, y el apoyo igual, Flor también es amiga tuya. ¿Te tira alguna palabra de aliento? Sí, no, además Flor me conoce y sabe como dónde rindo más y entonces fue un poco por ese lado. Pero todos fueron muy cariñosos, la verdad. Y le rindió el bar, bien, pidiendo el bar. Yo te juro que lo pedí porque me parecía que casi por una cuestión televisiva, me parecía que estaba bueno que hablen en el primer número. Pero por suerte, sabíamos que estaba bien técnicamente lo que hicimos. Igual puede ser que le haya faltado fuerza. Los nervios te quitan, a veces te quitan presencia. Y en una cosa tan cortita, por ahí no llegás a desarrollarlo. Pero sí, no nos dijeron nada delirante. ¿Vos yo estabas mirando? Cualquiera. No, cualquiera. Ángel. No. No.